¡Largaron! El premio Amaranto Plus Asume el comando por el lado interior de la pista El 2 Room Spirit va sacando varios cuerpos Sobre el 5 Alson Pretty Por el lado exterior de la pista avanza el 11 Vestida para mí, descontado los primeros metros de la prueba En la delantera el 2 Room Spirit Con 5 cuerpos de ventaja sobre el 11 Vestida para mí, tercer lugar a la misma ventaja Viene el 5 Alson Pretty Por el lado exterior de la pista Corre el 10 Chula Espresa que precede por dos cuerpos Al 7 Son For Sale Van a enfrentar ahora el poste que demarca Los 800 metros Como puntera siempre el número 2 Room Spirit manteniendo 4 cuerpos Y medio de ventaja sobre el 11 vestida para mí A varios cuerpos corre la tercera ubicación Ahora el 4 Lucky Honey Están volcando el codo, pisan la recta final 600 metros para el disco Fácil en la punta del 2 Room Spirit Manteniendo 4 cuerpos de ventaja Sobre el 11 vestida para mí A varios cuerpos corre por el centro de la pista El número 1 Tormenta Storm que pasa al tercer lugar Faltando ya 350 metros para el disco El número 2 Room Spirit mantiene clara ventaja Sobre el 11 vestida para mí Se lanza rápidamente el 1 Tormenta Storm Enfrentan ya los últimos 200 metros de carrera El 2 Room Spirit manteniendo ventaja sobre el 1 Tormenta Storm Que entra muy fuerte en el final 50 metros para el disco Va a haber lucha en los tramos finales Por el lado exterior de la pista el 1 Tormenta Storm Saca ventaja sobre el 2 Room Spirit Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!